All the fucking shit del pasado que me jode Todos los malos recuerdos que me trae tu nombre No entiendo como pude volver a ser el mismo Y renacer de nuevo de ese oscuro abismo Nena tu no sabes por todo lo que he pasado Todas las perras que mi corazón destrozaron Pero poco a poco logré hacerme mas fuerte Siempre tomando una perspectiva diferente Tiento que eran experiencias que brindan la vida Que violentamente va sanando las heridas Siempre después de la tormenta viene la calma Aunque a veces me sienta con miedo del mañana Todo miedo fue difícil volver a confiar Pero siempre queda el miedo que te puedan estimar Y tal la indivina que de todo se encarga Bitch can't you hear me, te voy al cabrón Y ahora sufres, lo sé Tu conciencia no te deja estar bien Lo ofrece al mundo, a tus pies Pero nada te importó, destrozaste mi corazón Nena tu no sabes por todo lo que he pasado Todas las perras que mi corazón destrozaron Pero poco a poco logré hacerme mas fuerte Siempre tomando una perspectiva diferente Tiento que eran experiencias que brindan la vida El tipo lentamente va sanando las heridas Y después de la tormenta viene la calma Aunque a veces me sienta con miedo del mañana Cuando digo fue difícil volver a confiar Pero siempre queda el miedo que te puedan estimar Bendita la indivina que de todo se encarga Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma Bitch can't you hear me, te jodió el karma